Yo acabo de encontrar el póster de la Gran Moralla, o sea, pero no está Luján. Así que... ¡Tarán! Y pues ahí, para hacer la compañía, trajimos a Sehun en Wuhan. Ahora sí, a la película. ¡Vamos! ¡Qué raro! O sea, y ya metimos a Sehun en Guerrero y ya. Ahora sí, ahora sí tiene sentido este póster. ¡Mate cuando nadie le quiere! ¡Qué pasa, Luján! Ahora Luján aparece en la película. Porque no digan que el póster es falso. 100% real y no feliz. Así estamos nosotras, con una moneda que ni siquiera es de este país. ¡Incluso un billete roto! ¡Tenemos un billete roto! Es que no encuentro la llave. ¡Luján! ¡Olvídalo! ¡Llévelos a la muralla! ¡Ahí quiero que los... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Alvídalo! ¡Ay, que no me lo maten! ¡Que no lo maten! ¡Que no lo maten! ¡Que no lo maten! ¡Que no lo maten! ¡Ay, qué lindo! ¡No aprecien esto! ¡Aprecien a Luján! ¡Sí! ¡Qué hermoso! ¡Aaah! ¡Ay, que lindo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se lo van a matar! ¡No mames! ¡Ay, no! ¡Ohhh! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Pero me salvó a Luján! ¡Que lo importante! ¡Aaah! ¡Míralo! ¡Qué hermoso! ¡Se esconde! ¡Tá lindo, sucio! ¡Se ve ralito, sucio! ¡Ay, no! Hermoso Está acá Hermoso 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 Perdón la palabra hermosa Pero es que es hermoso Lo siento Está como ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lujan, please Lo quebraste, estúpido No, tampoco, tampoco idiota Yo soy el único que le puedo ir así Ay, no me lo regañe Lujan el lavandero De platos Qué pesar Claro que es Ay, la cara de Hermoso con bigote Un bebé con bigote Lujan, lujan, lujan Yo quiero ser lujan Estaría ahí Con Matt Damon Antes ser Matt Damon Pero ser con lujan Para salvar el día Con su bigote General Habla ya Ay, no, ¿por qué me lo gritan? Estuve ahí cuando pasó Vi que él trató de detenerlos Por fin hizo lo importante Que no sea lavar platos No te equivocas Estoy ahí trapeando Si estás mintiendo No es tu cabeza Va a rotar Maldito Señor, lo juro por mi lealtad A la orden sin nombre Ay, qué lindo Eso es Eso es lo que uno debe hacer Cuando se va de exo Salvar a la gente Ay, lo van a matar Por pendejo Sí, es que eso me suena A matanza No, 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 no No, no, no No, no ¿Qué pasó? Con no Ay, no Está herido No Porque siempre a todos los de exo Los matan Bueno, ya no está en exo Volveremos por él Ah, eso de volveremos por él No me suena No, no No, no ¿Cómo que no? ¿Cómo lo vean ahí? Ya terminamos de ver la movie Y qué mejor lugar para grabar que este O sea, ustedes no entienden Y aquí está el suicida Y Sehun, su esposa Para que sepan En la película los lavan los platos Y en el sueño de mi amiga Soñó a Sehun trapeando Son la pareja perfecta Amo de casa Bye Tiene que decirles que en la película Hay un tío que se llama Chen Y yo así de No, Chen No have my feelings Y me acordé de mi amiga Marilyn Que Chen vio a ser a morir Entonces espero que vayan Y vean sus lindos videos en YouTube